Hola chicos de primer grado, buenos días nuevamente y bienvenidos de nuevo a su clase de español. Así que antes de iniciar la nueva clase del día de hoy me gustaría darles un repaso de lo que estuvimos viendo la última vez y es que la última vez les estuve explicando lo que es la letra S y su sonido que ya sabemos que es como el sonido que hace una serpiente y hay algunos dibujos que tengo por acá que al momento de escribirlos ellos comienzan con la letra S Estos son sandía, serpiente, silla, sombrilla, sopa, sol y sonaja Bien chicos, pero el día de hoy lo que quiero que hagamos es lo siguiente Si ustedes recuerdan cuando estábamos asistiendo a la escuela antes de que comenzara el coronavirus nosotros hacíamos la unión de la letra con las cinco vocales Hacemos en este momento la unión del sonido S Con las cinco vocales que son A, E, I, O, U Yo lo voy a hacer primero y usted va a repetir después de mí ¿Ok? Comenzamos A, I, 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 O, U, 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 U S, U, Su. Excelente trabajo. Como ustedes pudieron escuchar, cuando yo uno la letra S con la A, voy a formar la sílaba SA. Cuando yo uno la S con la E, formaré la sílaba C. S con la I, formaré la sílaba SI. S con la O, voy a formar la sílaba SO. Y la S con la U, forman la sílaba SU. Vamos a repetirlas en orden después de mí. SA, SE, SI, SO, SU. Excelente. Ahora de la última a la primera. ¿Listos? SU, SO, SI, SE, SA. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora díganme cuál es esta sílaba. Excelente. Es la sílaba SA, porque hay una S con una A. SA, SA, como la palabra SAPO. SA, como la palabra CASA. SA, como la palabra SALA. SA, como la palabra SALUDAR. SA, SA, como la palabra ENSALADA. Excelente. Ahora contéstenme. ¿Cuál es esta sílaba? SA, muy bien. Esta es la sílaba SE. SE, porque hay una S con una E. SE, como la palabra SEMÁFORO. SE, como la palabra SEÑORA. SE, como la palabra MENCERA. SE, como la palabra SEMILLAS. Excelente trabajo, chicos. Ahora continuemos y respóndanme cuál es esta sílaba. Muy bien. Es la sílaba SI. SI, porque hay una S con una I. SI, como la palabra SILLA. SI, como la palabra SILLA. SI, como la palabra SILLENCIO. SI, como la palabra MÚSICO. SI, como la palabra PASILLO. Muy bien, chicos. Ahora díganme cuál es esta sílaba. Excelente. Es la sílaba SO. SO, porque hay una S con una O. SO. SO, como la palabra SOFA. SO, como la palabra SOPA. SO, como en la palabra VASO. SO, como en la palabra TESORO. SO, como en la palabra OSO. SO, muy bien. Y por último, chicos, quiero que me digan cuál es esta sílaba. Excelente. Es la sílaba SU. SU, porque hay una S con una U. SU. SU, como en la palabra SUMA. SU, como en la palabra SUDAR. SU, como en la palabra BASURA. SU, como en la palabra SUBIR. Excelente trabajo, chicos. Y para comprobar que realmente nos aprendimos las cinco sílabas de la letra S, vamos a mencionarlas una vez más. Por favor, repitan después de mí. Vamos a comenzar desde la SA hasta la SU. SU, SA, SE, SI, SO, SU. Muy bien. Ahora necesito que me escuchen. SI, SA, como en la palabra MASA. PESA. SALA. SE, como en la palabra PASÉ. POSÉ. SESO. SI, como cuando decimos SI. SI, ASÍ. SI, SA. SO, como en la palabra SOPA. PESO. PISO. Y finalmente SU, como en la palabra SUMA. SUPO. SUPE. Muy bien. Y como después de toda clase hay tareas por hacer, esta va a ser la tarea para ustedes el día de hoy. Dicen las instrucciones, hacer una página con las sílabas de la letra C. Así como el ejemplo que ustedes están viendo en este momento. Van a ser una página con las sílabas SA, SE, SI, SO y SU. Y con esto chicos finalizamos la clase de español del día de hoy. Por favor, hagan la tarea y recuerden estar en casa. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.